Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No puede ser. Kendri Paez no lo puede creer que Chau si lo haya traicionado de esta manera, como ya es de conocimiento público, Kendri Paez no va a jugar en Chau si una vez que cumpla los 18 años, si bien es cierto, el pase sigue perteneciendo a Chau si, y ellos son los dueños de sus derechos, pero él no va a integrar la primera plantilla de Chau si en la Premier League. De momento tendremos que esperar para ver la dupla Kendri Paez y Moises Caicedo, ya que Chau si está muy preocupado por el momento. Futbolístico de Kendrick Paez y por tal motivo, sienten que todavía no tiene el nivel para jugar en el equipo londinense. Creen que su comportamiento no es el adecuado y que deberá adaptarse al fútbol europeo. Mejorar su profesionalismo, saber que ya no es un niño sino un adulto y recuperar su mejor versión. Si lo consigue quizás en algún momento podrá jugar en el primer equipo de Chau si, mientras tanto, deberá esperar. ¿Y cuál es la decisión que tomó Chau si enviarlo a un equipo de menor importancia en Francia? Un equipo donde las exigencias son más bajas y que le ayudarán en su proceso de adaptación. Esto no le gusta Kendrick Paez quien se siente traicionado. Él tenía toda la intención de jugar en el primer equipo de Chau si incluso ha hecho algunos viajes a Londres para conocer las instalaciones. Y él ya se había hecho ilusión de lo que sería su nuevo equipo. Sin embargo, tendrá que esperar esto debido a que su nivel ha bajado y realmente no tiene nivel para jugar en la mejor liga del mundo y en un equipo tan importante a nivel mundial como Chau si. Kendrick Paez debe entender todo esto y posteriormente debe asimilarlo para bien. Saber que él ha cometido el error y recuperarse, mejorar, ser figura en el equipo donde lo envíen y así en algún momento Chau si considere en aceptarlo en el primer equipo. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que hace bien Chau si en enviarlo a este equipo de menor importancia en Francia? ¿Crees que Kendrick Paez podrá adaptarse al fútbol francés, ser figura y jugar en Chau si algún día? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 32 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.